Señorita Y tú que pensaste que iba a sufrir por ti Pero no, que va, yo estoy bien, sarere Pero no, que va, vete y ya no preguntes que siempre diré Vete, con el que quieras, vete, que tú ya no me interesas Yo te conozco, de los pies a la cabeza Y vete, con el que quieras, vete, que tú ya no me interesas Yo te conozco, de los pies a la cabeza Si nadie te conoce mejor que yo Te conozco por fuera y por tu interior, bendita Si lo que hiciste, tú lo que hiciste, no me metas con cuentos ni mentiras Que ya la gente conoce y sabe que tú, que tú eres una bandida Vete, vete, con el que quieras, vete, con el que quieras, vete Que tú ya no me interesas Que tú ya no me interesas Yo te conozco, de los pies a la cabeza Y vete, con el que quieras, vete, con el que quieras, vete Caramba pa' la calle Que tú ya no me interesas Yo te conozco, de los pies a la cabeza ¿Qué es lo que quieres nena? ¿Qué te pasó mi nena? Ahora mira, mira, lo que me da es pena Y yo sigo con mis panas vacilando Con esta tipa la estamos sacando Del estadio, mera, de cualquier manera Mujeres de escuela, mami tú vas pa' afuera Ya me da pena, pena que me estás dando Váyase mamita que la estoy abotando Vete, 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 vete ya por ahí Vete, vete, vete que no quiero verte más Desaparece mami, que con José yo vi El otro día sacándote bien Vete, 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 vete ya por ahí Vete, vete, vete que no quiero verte más Que rata te cargaba, la gente te miraba Con los cruceros mira como bailaba Vete, pa' la calle, vete Multiplicate por cero Desaparece mami, que con José yo vi Vete, 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 vete que no quiero verte más Ecuador en la casa, emeralda en la casa Vete pa' la calle, vete, multiplicate por cero y desaparece Vete pa' la calle, vete, multiplicate por cero y desaparece